hola buenas tardes amigas y amigos de Ancestrina les voy a hablar acerca de otro rapé que yo considero que todos deberíamos tener nuestro botiquín para el alma este es el rapé mulateiro como les he dicho yo siempre pregunto en qué estás en este momento que quisieras trabajar y la mayoría de personas siempre apuntan a los chakras superiores yo quiero meditar que yo que mis meditaciones sean profundas quiero potenciar mi intuición lo cual está perfecto porque han hecho el trabajo de identificar qué es lo que quieren pero normalmente olvidamos nuestro chakra raíz y nuestro chakra a raíces de los chakras que más trabajan es donde quedamos atrapados muchos es lo que más se nos mueve cuando hay un cambio drástico si cuando hay hay muchas cosas que nos desenraízan cambiar terminar una pareja la muerte de alguien todo el tema de duelos que hablé en un vídeo pasado si cambiar de trabajo cambiarnos de ciudad tal vez cambiar de carrera todos estos cambios nos desestructuran desde lo que es la raíz y que es la raíz como desde un desde un punto de vista bastante como decirlo bastante ancestral la madre tierra la pachamama es la gran madre si es como la grandiosa vida es la gran madre que nos nutre y como toda madre quiere que estemos bien y cuando no estamos conectados con la gran madre todo se nos mueve yo les yo yo normalmente les digo es como como cuando pasan esos huracanes y uno ve las palmeras que prácticamente se doblan hasta el piso pero quedan ahí quedan ahí mientras estemos anclados bien a la madre tierra puede venir el problema que sea y aunque nos mueva para todos lados estamos bien anclados estamos bien anclados nos mueve el problema pero tenemos cómo enfrentarlo cuando no estamos anclados cuando no estamos enraizados cualquier cosa nos mueve nos desestructura nos entonces empezamos a estar tristes aburridos e inconformes porque no estamos anclados y hay muchas personas que me preocupa me preguntan como para temas económicos que no es desde ningún punto de vista nuestro enfoque como decir ahí sí sí quieres ganar plata o no sé ese no es el enfoque nuestro pero si queremos como que nos vaya bien en la vida en lo que sea que hagamos o lo que sea es muy importante estar enraizados cuando estamos enraizados cuando estamos bien anclados es mucho más fácil emprender proyectos cuando estamos anclados es mucho más fácil comenzar una relación cuando estamos anclados es mucho más fácil sostener una relación si ya tenemos una cuando estamos anclados es mucho más fácil cualquier cosa que se nos presente en nuestra vida por eso este rapeo mulateiro me parece fundamental para para que todos lo trabajemos en algún día de la semana pero que lo tengamos ahí en nuestro botiquín para el alma